dulce cara de dioblito es para ti ah 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 a mi next LAN Nvidia, GeForce RTX Intel? Republic of Gamers? Hostia, eh Bueno, es patrocinadores Oh, se escucha detrás La melodía es igual que la del primer juego, tú Uf Qué pepinardo de juego, tío Tú verás A pesar de haber prometido cerrar sus laboratorios El SAI siguió estudiando en secreto el THV con fines militares El THV lo han puesto en abuelito No pasó mucho tiempo antes de que una nueva variante del THV se infiltrara en el mundo La caída sucedió mucho más rápido de lo que nadie podría haber predicho Estaba mal COVID Los pocos que sobrevivieron ahora viven en pequeños enclaves El único modo que tienen los asentamientos humanos dispersos de comunicarse Son individuos solitarios lo bastante valientes o desesperados para viajar por los peligrosos yermos Bueno, pero habrá radios y movidas, tú En algún lugar del mapa, una ciudad sigue en pie Una ciudad aislada del mundo exterior Hombre, el mundo exterior está hecho a utilizar, ¿no? Una ciudad con sus propias reglas Ahora Es el último bastión de la humanidad Una oportunidad para que aprendamos de la historia Y para que por una vez elijamos bien Porque cada elección que hagas aquí Cambiará el futuro De forma irreversible Bueno Introducción muy loca Vamos a hacer una story Un porcentaje muy pequeño de las personas pueden experimentar ataques Bueno, 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 bueno Vale, vamos a dejar Yo creo que este es lo que pedí yo Como siempre El normal sin más Pulsa para ajustar zona segura Ya está Ya está Vale Es una historia Dame un segundo, por favor Amo Vale. Nueva partida. Bueno, vamos a ver qué... A nivel gráfico que nos ofrece esto. Esto está bien. Vídeo. Una pantalla completa. Mónica cero. Estación vertical. Dejaron... No. Escalado sin mejora. ¿Esto qué es? Delecez calidad. Delecez equilibrio. O sea, no sé qué. Lineal calidad. Mejora. Contraste. Afectura en la película. No. Delecez rayos. ahí abajo sí, pero así yo creo eso es solo ahí eso vamos a ver el trazo de rayos calidad ultra trazo de rayos vamos a ver el trazo de rayos en calidad ultra interna contra el trazo de rayos calidad de niebla alta pues vale es un poco raro esto, ¿no? bueno, vale, está bien la que no le he puesto, creo que al final eso es de calidad, ¿vale? la nueva partida es normal, tampoco me voy a complicar si veo que está muy fácil lo ponemos en difícil subastrico fueguito patina vale este le persiguen pero bien perseguido ah, bueno este juego solía ser mucho más divertido y tú solías ser más joven y más idiota más idiota a ver quién es el listillo este vale vale, toda la sensación como que me va muy le... me va muy rápido eeeeh sí, pero quiero... ¿dónde puedo poner...? ¿dónde puedo poner...? si, si, de ratones baja de la bola, no sale quizá un poco menos incluso vale, así me va bien ah, pues sí que salta tú, este pibe ya, a ver, buenos saltos, ¿eh? joder joder, tío sigues estando más fuerte que el vinagre joder 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 supongo que cuando está en naranja se puede subir, ¿no? me alegro de verte, espad... tío, hay una cosa vosotros no sé que no lo veréis pero yo sí lo veo y me está tocando los huevos vamos ¿tú tienes que verlo? vamos 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 tienes que verlo... ¿qué dices? y cuánto tiempo ha pasado demasiado pero no te me pongas sentimental que quiero enseñarte algo el spike está lleno de cicatrices es increíble la mayoría de peregrinos no duran más de uno o dos años en el oficio y tú llevas ya cuatro vivito y coleando pues como tú claro ojalá tuviera tanta energía como tú se ve bien, lo que pasa es que tiene un color súper diferente al primero se va quedando sin energía, ¿no? para pegarse la de Bains, menudo desastre quedaban unas cinco chozas ruinosas y una valla destartalada allí no sabían de ella eso es que se fue a Gardi en ese caso me dirigiré hacia el norte primero ve hacia el este después ya si eso vas hacia el norte ¿por qué? ¿no te enteraste? el puente que cruzaba el río Skra desapareció tras la inundación que hubo en primavera tendrás que cruzar el antiguo fiero uy, el fiero parece que te mueves guay, ¿no? mira por ahí si tenemos suerte habrá flores de camomila ¿eh? cómo ha cogido eso el chaval este ha hecho ahí un ya, ya, ya se ha vuelto otro loco qué camomila qué dice este ahora sí, sí, que está camomila de la cabeza se la suda que le piquen tú si intentas poner a prueba mi paciencia lo estás haciendo, genial sí ah, mira los camomilos, tú ya tenemos ¿te acuerdas de aquella herborista a la que escoltamos hasta su aldea? la que decía aquello de que la manzanilla y la miel son regalos del cielo del fiel y del señor bendito puede que sigas viviendo estoy hablando lo que quiere vale ya tenemos para hacer más mira este, está aquí topocho venga, que ya casi estamos venga, chaval voy tirando bueno, recursos bastante limitados ya está venga no, no sé luego iremos viendo la verdad se ve bastante potente las cosas como son vaya así que las plantas tienen ese tono más más 3D, ¿sabes? que en otros juegos que son así como a muchos juegos les falla mucho sobre todo porque los árboles sí que bueno pero este tipo de plantas sí que a otros muchos juegos les falla mucho y en este se ve bastante mejor la verdad pero esto no es bueno además va bastante perfecto rendimiento las cosas como son seguir entrando por aquí ve a buscar otra entrada eso va a estar con fueguito para ti como quieres que entre por ahí quieres agacharte tú orangután mira, ya te vas a hacer el primer cambio porque a mí no me gusta nada tener el agacharse en la C tío, lo odio que flipas voy a tener en el ratón no la viene aquí ¿qué le ha dado? ¿qué se ha quedado? pilluco ah, no que quiero la tecla del ratón tú, idiota podrá ¿no? me cago en su puta madre no me deja tío vaya ruina esto yo lo entiendo bien pero vamos que le estoy dando la puta tecla y no le da la gana ¿sabes? pero si el ratón no, ¿no? me cago en tu madre pues nada tío pues en la puta C porque el juego le apetece ¿qué dices bro? ¿cómo va la cosa? pues va bien tío tranquilamente hermano ¿tú qué tal estás? señor quizás he intentado he intentado crear una tecla y no me deja estaba poniendo esto de los nervios vamos a investigar este juego que ha salido hoy tú y es verdad es un pepino de juego tú es verdad me tienes que contar tío lo que me contaste tienes que profundizar en el asunto pues a ver yo mañana no sé si voy a salir al final pero me habían dicho mi colega el negro y la vita que iban a ir al al rock palace en teoría les había dicho que si salgo saldría para allá es que además la vita sale como a las dos del curro sabes en plan sale tarde así que podríamos intentar juntarnos o algo coge el pavo y se pira tú dice empieza a preocuparte nada que no es hora de irse que va y se pira el pavo pues nada va a ser agaritos vale pues pues a ver vamos hablando y vemos a ver si se puede mezclar me voy a sobar mañana te escribo venga cuídate mucho y descansa bueno a ver en verdad no se dan un abrazo tío cuídese nomás oigo oigo nada por aquí nada por aquí una fiesta pero para entonces el SAI había perdido el control del virus hace 2023 o sea en qué año están mira esto parece que nos puede servir me pregunto qué tal estaba el vino pues estaba estaba porque está no dudo que esté ya ese vino ya no está bueno rico para tomar una guitarra me vendría bien ahí hay algo mira aquí está debe ser bueno como te enseñan a coger batallas primero ya tú eras pero porque siempre todos los juegos al principio tengo es un poco de tutorial la vida es dura pero bueno es lo que hay ¿qué hace esto? porque a veces sale aquí ¿qué pone? área de sigilo ah que te puedes poner aquí abajo si está claro pero mira como tiran de la botella ya eh voy a hacer ser un borracho tío en el puto juego el borrachín pin pin baby si tú quieres vaya haciendo lo que tú quieres o sea hay como muy poca luz aquí ¿no? me cago en la leche ¿dónde está la linterna de este humbo? no tiene linterna es un pobre ya no queda nada eso esto hora del sangre ¿no? bueno animación animación bueno aquí todo el mundo hemos muerto ¿eh? en caras ángeles del cielo desgarrador este ha tenido una mala noche de borrachera han muerto bajo sus propias condiciones está un poco pato horrible ese tío después de la noche en la biblioteca tú echa un ojo dice el pibe se te pira y en plan pues me voy adiós se va mejor hostia que duro al menos estaban juntos bueno algo es algo dijo un calvorovics quita hombre puto volardo tenía mucha clase mucha clase para morirse ahí no sé yo mira este que cara listo tiene mi querida Mary Jus siento haber salido corriendo dicen que una vez te conviertes no hay marcha atrás pero yo no me lo creo sé que todavía estás ahí debajo de todo ese dolor y de la enfermedad volveré y me uniré a ti se acabó lo de oír que romántico se escucha bien el juego o que que miro dios fucking dj podría ser un tarrascazo aquí vale debole ojo no 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 siéntate colega siéntate a ver el atardecer ah un bate de béisbol me encanta si a un veo le sirve más que a un muerto la verdad a los muertos no les va a servir de mucho se le ha ido el gas vaya el niño tiene el paladar fino que te lo bebas quien diría que el fin del mundo sería tan tranquilo bueno hasta que cae la noche pues también es verdad ojalá Crane hubiera podido ver esto ¿quién? Cal Crane chaval Cal Crane el primero de todos los elocuentes he rastreado al tipo ese a lo mejor hay sorpresa final con Cal Crane porque no dijiste de qué tipo hablas es que por lo visto en este juego las decisiones son importantes ¿qué? ¿qué tipo? no te hagas el tonto te convertiste en peregrino para encontrar al mamón de Walsh sé de alguien que le conoce no sé quién es Walsh así que me parece igual de bien ¿qué? ¿y me lo dices ahora? ¿what? ¿no imaginabas que estábamos de celebración cuando te serví una cerveza? el tipo está en Viledore dice saber cosas sobre Walsh Viledore entonces estoy cerca bueno tengo que pedirte un favor ¿te importa llevar esto a Gary te pilla de paso? no les tienen cariño a los peregrinos pero pagan bien ¿y dónde les tienen cariño a los peregrinos, Aiden? nos tienen miedo todo el mundo hace lo que puede por sobrevivir Aiden Pierce es de otro juego pero cuando necesitan transportar algo a través de una horda de infectados no tienen reparo en llamar a nuestra puerta está bien pero me debes una a la gente no le interesas hasta de repente le interesas bueno ¿qué pasa con el tipo ese? he hablado con él por la radio no me dijo su nombre parece que oculta algo ¿ves la antena en la colina? eso te ayudará a ponerte en contacto bueno ahora va a haber que irse a un antenote tú de esos prepara hasta espera noticias tuyas hasta arriba sabes que es lo que quieren a cambio iré directamente a la ciudad vamos a ver que quieren a cambio ¿qué es lo que quieren a cambio? no lo menciono pero no me pareció del tipo de persona que hace nada gratis no creo que exista ese tipo de persona ¿qué? ¿entre infectados? ¿me obliga a ir preguntando por ahí por su novia la loca? oye oye no está loca Jane es un poco así como impulsiva pero así como impulsiva tú pero si vieras qué pedazo de ¿de qué? oye para el carro es todavía demasiado pronto para esta conversación hablaba de sus ojos si vieras esos ojos tan bellos ahora lo quiere del color del acero bellos y grandes porque no tienes ni idea de cómo funciona el mundo ni las mujeres bueno de culo eso pensaba yo también iba a decir algo de eso de culo grande a lo mejor tiene el pandero bien gordo tú bien grotesco a tomar por culo tú ¿y qué pasa con el tal Wals? ¿es familiar tuyo o algo? no ¿qué va? ¿entonces por qué le buscas? ¿me lo contarás algún día? sí será pájase alcohólico chermista qué perro eres aguanta el white buscamos te estará esperando tengo lo que tú quieres estoy haciendo lo que tú quieres vale por dónde quieres que me pire por aquí perfecto vaya voz qué bueno la ciudad de la montaña se ve de peor calidad hostia pero el agua y todo eso se ve de locos tú si le quito el DLSS a lo mejor se ve mejor mira observa esto aquí en PC tú los videojuegos tú les puedes hacer mazo cosas en plan tienes mazo de opciones gráficas ¿sabes? espero que flipas puedes hacer un poco lo que quieras y hay una cosa del DLSS que es como un bueno que escala en renderizado pero quiero quitarlo ¿cómo se hace? si mejora no quiero que eso sea de mejora la ciencia mejora fuerza en procedimiento del juego vale pues no quiero eso quiero out fuera a ver si se ve bien pues ahora me deja tío me cago en su puta madre no calidad trazado de rayos máxima potencia lo que quiero es quitar el trazado de rayos bueno pues no me deja luego veo a ver como coño se hacía si me tiro me mato coño que suenan los zombies por ahí tenemos que ir hasta allí ¿qué hago? ¿me lanzo? me puedo lanzar ¿eh? a ver qué pasa ah bueno perfecto ya me ha llegado tengo un palo chaval te pego en el palo y te quedas crazy hay más no se abre no que sigo vivo el so puerco tú esto es para mí esto es para mí esto es para mí esto también a ver a ver a ver a ver como le doy ala chupadla 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 creo que me dejo cosas ala ala mucho mejor este que he hecho lo he metido entre mis cosas ¿o qué? ¿cómo voy al menú? ¿mi menú? ¿cómo voy al puto menú tío? en la jota de cojeroña cojeroña inventario ah llevo este vale me viene bien de momento llevar uno uno ahí por si acaso que acabamos de empezar y yo me iba tú y aquí hay un mazo de cosas todavía aquí hay más hay que farmeárselo todo hay full farming baby vale ahora sí nos vamos bueno que no grites hombre pesado no grites que me la lía esto tiene pinta de ser por aquí pero esto ¿qué hola 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 vale aún así este tío se supone que tiene una linterna ¿no? ¿y por qué estamos bajos de vida? bueno sí nos falta un poco pero tampoco es para tanto si eso es torre con fueguito es para ti ah sí que salta bastante este señor ah que todo esto son infectados o que vamos a ir agachados que haremos menos ruido tú como nos caigamos ahí estamos entre muertos y muy muertos ¿sabes? ahora sí ¿cómo sacó la linterna? tío ¿cómo eran los controles? eso opciones video controles este señor debería tener una linterna ¿no? linterna la T pues me da a mí que este chaval no tiene linterna tú mira eso ¿sabes? en plan tú aquí te caes y estás muerto claro es que aquí sin linterna dime tú que se ve si no se ve nada ya me han visto tú por aquí no subirán ¿no? te invito te invito un meneo y ese no tiene pinta de ser pequeño a mí no me hace mucha gracia esto va a lanzar ataques de gas morir perros no creo que me vaya a cargar a nadie tú la verdad hostia se mueven se mueven aquí aquí no podéis subir vale la verdad es que puedes ir un poco por donde te salga de la pinga ¿no? en plan podría haber subido por allí y puedo ir por aquí también ¿qué hace tú? ¿qué hace? estarado ya es que ahora sin resistencia espera que se regale ah, vale vale, vale la resistencia esta es un poco jodienda ¿no? o sea en plan no está mal spirit ibas a morir porque esto parece un señor tío mal rollo ya puedes subir chato sube ¿eh? qué tarao nos caemos y ¿qué hacemos? voy a empezar lo bueno cuando escuchas a las abejas ya sabes que hay cosas la miel es para mí y eso está por ahí no sé yo si eso es lo que estoy buscando he llegado a un lugar tengo un puerto italiano se ven los reflejos esto ¿eh? ¿cómo va a ir al mapa? tío no hay mapa aquí ah, claro estamos todavía al principio no me deja mirar mapas yo cómo me puedo crear más cosas tengo que tener más cosas inventario tío aquí tendría que poder hacerme más cosas ¿cómo ves? te voy a dar kishisuma cállate ahí perfectamente no, claro le podía haber dado la falta acá no he mirado si había cosas uy, 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 uy como allá chaval habría habilidades ¿qué haces? vale perfecto 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 me llamo Ernesto ya casi estoy ya pero es que la vida no es un casi amigo ha dado un power como tú ya ves ah, que ha llegado cuidado ojo serafín tú está hecho un cacha serafín voy a explorar el mazo mapa en verdad hola, hola que se tira todo el talado hostia esa piedra está todo cogeado mira es un histórico fueguito patín ya es de noche es hora de buscar un escondite donde pasar la noche no es que vaya a encontrar nada mejor a ver nos va a tocar pasar la noche ahí como unos poquín a ver los saltos pega este señor tú seguro que hay cosas ya lo sabía yo no me pegues patadas a las flores no se ha estarao vale hay una caja y como ponía voy ahí bueno joyería joyería para mis joyas voy a sacar la mañana para ti pero ha pasado en la noche no tengo nada ahora sí haz la máxima pero vamos colócamelo ¿sabes? hola hola bueno bueno pues nada ¿tú cómo coño me pongo yo en esa mierda tío? hay que par vale me llaman el tonto del grupo ¿cómo coño entró ya aquí ¿cómo coño por la ventana? por la ventana ahora somos malabaristas ¿no? ¿cuándo? ¿qué paro? la misión debería estar por aquí ¿qué pavo tú? pues ya soy intuición ¿eh? ¿what? sí, ya está ahí vale bueno, ahora voy el atardecer hasta la termina de gustar pero no toda linterna ya, esa es buena ¿no? aquí está la estación de retransmisión tengo que encender el generador ahora se quere el diablo la espada no vale un perro maribundo ¿qué coño es eso? ¿eh? es un zombie de fuego pues mira unos cuantos ¿what? ¿qué hace? ¿qué hace? aspectos básicos del combate cuando un enemigo esté a punto de utilizar un ataque poderoso su red empezará a parpadear en color rojo esquiva para evitar el impacto para evitar el espacio mientras te mueves hacia atrás o hacia el lado aún así yo tengo escucha dios chaval como me la equipo tío esto es ponte ahí vas a hacer tú a mí el que chaval joder muévete está mía qué tedioso y el raro uno uno ese a ver esto pues te robo está todo vacío venga hombre pozo eso a ver qué bien generador hay 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 luz eso suena genial oye cerrar las puertas tú qué pasa no lo ves no bueno bueno y muy sigo en todo a ver dios venga venga al hijo del jugador aquí puedo dejar costas ok pero yo no he pretendido hacer nada almacén de ahí tampoco tengo nada no puedo dejar uno no sé a dónde hace falta y creo que esto me renta sabes lo demás me lo llevo vamos a darle caña no mira esa aquí el cambio hay alguien ahí esperando a un peregrino cambio bueno tendré que esperar a que sea que tenía tendrás tendrás a ver qué más aquí ya sabes vine aquí desde tu agua y entonces me di cuenta de que la lata tenía un agujero tuve que recorrerme todo el camino de vuelta eh ya basta a dormir volveré a intentarlo por la mañana por la mañana por la mañana mi amigo que psss que psss historia bueno ya se están insultando verás 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 estas cosas me las conozco yo coño cuánto niño tú no tiene mala pinta eh además por Jan Ramp por Jan te derrapa a todos los niños ¿por qué está lleno de niños calvos tú no me jodas haz lo que te diga joder están llenas de pinchazos tú a ver qué les hacen a estos por el niño esto a saber qué le van a poner todo cerrad los ojos cerrad los ojos madre mía tú menuda jeringa tú me han puesto ahí algo de lo chugo oigo se ha escudido la bicicleta ahí va bueno 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 es hora es hora de ponerme en contacto con el tipo del que me habló Spike a ver si ahora nos quiere coger el teléfono como bien dicen aquí aquí estoy en la frecuencia 140.200 megahercios hola Aiden sí se suponía que tenía que ponerme en contacto contigo creí que cambiaste de opinión ¿por qué andabas buscando a Walls peregrino? porque él sabe el paradero de cierta persona se llama mía hace 15 años estuvimos en el hospital juntos que Walls es el capullo que les hizo todo eso entonces este tío es joven bueno y así empezará todo el lío imagino que esto no me va a salir gratis tengo que abandonar la ciudad pero no sobreviviré yo solo ahí fuera llévame hasta New Paris y estamos en paz durante el camino te contaré todo lo que sé cambio y corto espera al menos dime si está viva lo está toma toma chaval sabemos que la hermana está viva no se me escapa una no se me escapa una